Nunca pensé que diría esto, pero he grabado todo un vídeo sin micro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, así no es como se planeaba que fuese este vídeo, pero es lo que hay. Así que ya me ves con el producto que vamos a probar, os voy a introducir, improvisemos, lo vamos a hacer de otra forma y ya está. Con este vídeo inauguro una nueva sección, yo no cierro ninguna, pero abro un montón de secciones en el canal. Y se trata de probar productos favoritos de una o varias youtubers o instagramers y bloggers no creo porque no sigo mucho a bloggers, pero bueno, yo creo que se capta la idea. En el caso de este primer vídeo vamos a probar la base de Wet n Wild, la base Photofocus Foundation. Y ya estáis viendo cómo queda la piel con producto encima, la idea era que estuviese sin maquillar al principio del vídeo, pero bueno. Esta base de maquillaje tiene un precio por debajo de los 10€, es bastante económica. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción a Primor, que es donde yo la compré, para que podáis ver detalles sobre la base, los tonos que están disponibles, el precio y comprarla. Si queréis. Yo me la compré en el tono Soft Ivory y las primeras impresiones que he tenido, la verdad es que cuando la pongo sobre la piel sin difuminarla, el aspecto es bastante, bastante blanco. Me ha sorprendido porque no la había abierto. Que rabia no haber puesto el micro. Este es el tipo de dispensador. Mierda, se me ha caído. Lo que sí puedo hacer es poner el clip de mi cara cuando he visto esto. ¿Qué es ese numerito? Y no me acordaba que era así, la verdad es que me sorprendió un poquillo. Como iba diciendo, intenta ser muy muy clara y cuando la difuminan la verdad es que sí, es muy clara. En esta parte del rostro la he difuminado con Beauty Blender y en esta parte con una brocha. Se difumina muy bien con ambas técnicas, ambas herramientas. A mí me ha gustado siempre repasar una última vez para que esté todo unificado con la Beauty Blender, pero me ha gustado con ambas. Se quedaba más o menos igual. La verdad es que no me he notado nada extraño en la piel, ni pielecitas ni nada. Muy muy bien en ese aspecto. Lo único que sí que se ve bastante blanco, pero es el tono que yo me he cogido y el que me va a ir bien cuando esté súper blanca en verano, en invierno. Porque ahora mismo tengo un poquito de tonito y como puedes ver cuando le pones algo de contorno, bronceador, de los polvos, el corrector, pues se queda muy bien. A mí me ha gustado mucho el aspecto. Una cosa que me he dado cuenta es que me he ido a poner los polvos y ponerme corrector, porque la cobertura que te aporta para mí estaba bastante bien. Me ha corregido mucho, aunque yo después me he puesto corrector porque me gusta corregirme más. Tengo bastante marcada la ojera, pero me ha gustado mucho y me ha sorprendido. Si ves bastante mis vídeos, sabéis que mi base por excedencia es la Face & Body de MAC. Y ahora voy a probar, me compré hace tiempo que todavía no la he enseñado con un vídeo como tal, la Waterway. Pero no soy mucho de usar bases porque no me gusta mucho la cobertura, no me siento cómoda durante las horas. Noto que me pesa, que me sale mucha grasa. No he utilizado pre-base de bajo para ver cómo va la base en sí. Sí que os voy a enseñar el paso de las horas con esta base de maquillaje. Ahora mismo son las 12 y 17, me la apliqué a las 11 y 20, así que ya casi que llevo una hora con la base. Bastante cómoda, no la siento pegajosa después de haberme aplicado los polvos. Voy a hacer un zoom y vamos a ver cómo queda el resultado ahora mismo, ¿ok? La única zona es la que encuentro un poquito más de pielecilla, de que se marca un poco la resequed. ¿Resequed? Es en esta zona de la nariz, pero muy bien, en serio, me ha sorprendido un montón. Y bueno, nos vemos en el clip dentro de un rato, que no sé cómo será el audio, espero que al menos suene. Hasta dentro de un segundo. Y con esta luz maravillosa. No sé dónde poner la cámara para que se vea lo mejor posible. Estoy en mi cocina. Son las 8 y media, o sea, han pasado ya 9 horas justo desde que me puse la base de maquillaje. Los productos están bien. No me noto nada así extraño. No es que esté lo mejor del mundo, sí que me noto un poquito de brillo. La base como que transfiere un poco, ¿vale? Se ve un poco en los dedos, pero dado que tiene más cobertura que la Face & Body, ya me lo esperaba. Porque no me ha pasado con la Face & Body, pero es que tiene muy poca cobertura esa base. En fin, me ha gustado y creo que la voy a utilizar bastante en plan para menudo. Si no, esto tanto Rubino, no. La Face & Body y la otra, que son más caras. Y para diario, para grabar los vídeos y tal, creo que voy a utilizar esta porque me ha gustado bastante el... No saltes. El acabado. Y nada más, que espero que te haya gustado este vídeo. Pues si es así, por favor, dale a like y suscríbete para que te puedan avisar y te salga en tu piel. Los vídeos no. Rubi, ¿ahora qué? Ahora te has mojado de agua sucia. Ella, ya tenemos que lavarlo otra vez. Emergencia. Me tengo que ir a lavar al gato. Adiós. Adiós. Adiós.